Saben, a veces se me olvida cuando digo que no voy a ir a la discoteca más y voy a la discoteca y me tiro fotos y tomo videos cantando y bailando con mis amigas solo para que cuando mi novio se despierte el próximo día vea todas las fotos y los videos y me mande un mensaje diciendo que quiere hablar. Hola amor, ¿cómo estás? Vi que me dejaste un mensaje para que te llamara y desde que lo vi te llamé. En la disco otra vez me dijiste que no ibas a salir por un mes y ahí veo videos y fotos con tus amigas en la disco cantando. Sí amor, amor, te voy a llamar después, tengo que ir a lavar la ropa, adiós. Te llamo en son de paz y para terminar la relación. Es que no creo que vamos a poder seguir juntos en paz y no quiero seguir peleando por la discoteca, por tú salir todo el tiempo con tus amistades. Es mejor que nos dejemos ahora y que nos seguiremos juntos en una relación tóxica. Y yo quiero ser tu amistad todavía y que nos llevemos bien pero no juntos. ¡Hola! 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Hola! Creo que sé, que sé. Está cayendo la llamada, te llamo después. Esto lo siento, todos los señores. no me vayas a cerrar que sabes que tenemos que hablar no puedes seguir me va bien después de la grabación no puedo hablar ahora mismo pero desde que escuche este mensaje lo llamaré para atrás gracias que te dejo un mensaje pero eso me sonó a ti hello hello llamen para atrás tenemos que hablar se la ha pasado el día entero llamándome y ya no sé cómo es que lo voy a evadir ya no tengo más ideas me quiere dejar de verdad por haber ido a la discoteca y a mí realmente se me olvidó que yo dije que no iba a ir si tienen alguna sugerencia de cómo yo puedo seguirlo evadiendo por favor déjenme saber porque ya no sé qué hacer